Por lo menos una semana más se tomarán las autoridades locales para el cierre de la vía Pozo 7 a la altura del puente, conoció enlace de noticias. Sí, desde el comienzo del mes de abril la inspección de tránsito emitió la resolución ordenando el cierre de la vía, porque es que ahí hay una situación bastante complicada con la estructura de ese puente que puede colapsar y puede producir una tragedia. No se había podido realizar porque la comunidad se quejaba, creo que con razón de algunas situaciones. Hoy vemos que están los operarios de infraestructura arreglando algunas de las vías que van a servir como desvío al cierre de este importante paso. Se busca con estos trabajos retirar la infraestructura actual de ese puente que según se ha dicho por parte del gobierno local es de grave riesgo para la comunidad que por allí transita. También ahí hay que llenarse de un poquito de paciencia, sabemos que este punto es la unión entre dos comunas y que la única posibilidad es darse la vuelta y pues eso implica más tiempo en los recorridos. Pero es la única forma de salvaguardar la vida de todos los que por allí transitan, porque de otra forma en cualquier momento puede haber un accidente, no lo permita Dios, fatal. Mientras se adelantan las adecuaciones a la vía alterna que se habilitará para la movilidad en el sector, no habrá el cierre de este transitado paso en el suroriente de la ciudad.